bienvenido había para llevar el día de hoy es el día número 82 joyas había de conocimiento vamos a escuchar a mojini didi om shanti para el alma suprema ellos dicen que es el removedor del pesar y el otorgador de felicidad él es el que da la liberación en la vida y la liberación así es que cuando sea que hay pesar ellos adoran a dios ellos le alaban y entonces ellos le piden que remueva ese pensar de ello o ya sea que estemos en una relación con alguien o ya sea que el pesar sea para esa persona con la que estamos en una relación pero ahora nosotros ya tenemos conocimiento el alma suprema es el removedor del pesar y el otorgador de felicidad pero tenemos este entendimiento basado en el conocimiento y esto es muy importante que en nuestras vidas la razón de nuestro pesar nosotros hacemos esfuerzos para resolverlo esto es lo que tenemos que hacer así que está el poder del conocimiento el poder del recuerdo y el recuerdo de dios y en cada uno de estas formas obtenemos ayuda pero cuál es la causa del pesar y cómo es que puedo obtener felicidad el pesar que nosotros tenemos es cuando hay un tipo de atadura en la acción así que la acción causa una atadura lo mismo que la relación así es que la primera atadura del alma es con su cuerpo así es que en la edad de oro y de plata va a haber una conciencia de alma natural así es que en nuestras relaciones nuestro comportamiento toda nuestra vida es muy feliz paz unidad amor porque allí hay relaciones así es que nosotros no hacemos ningún tipo de acción en la cual hay algún tipo de atadura así es que ahora el esfuerzo que todos tenemos que hacer primero tener una relación con este cuerpo como un alma y el apego está ahí con este cuerpo y es natural incluso así sea un poquito incluso si hay algo sucede en nuestro pie o algo así es que quién es quien siente el dolor no es el cuerpo así es que es el alma la que está en el cuerpo así es que el cuerpo está ahí y entonces lo creemos así es que no hay ningún sentimiento en el cuerpo pero cuando el alma está en el cuerpo incluso ya sea algo pequeñito ya sea de fuego algo que te suceda en el en la mano cuando estás cocinando y que te quema entonces todos los sentimientos que están ahí de pesar o de dolor el alma es la que siente eso a través del cuerpo porque solo a través del cuerpo en la conciencia del cuerpo todos los vicios estando bajo la influencia de los cinco vicios hacemos acciones y a través de estas acciones hay atadura así es que tenemos las relaciones con la naturaleza así es que ahora poco a poco estamos entendiendo cómo nos podemos volver desapegados y amorosos y de ahí con baba a través del poder de la yoga así es que cualquiera que sea el sufrimiento de la acción entonces se va a cambiar en karma yoga y entonces esto también debe de ser elevado ya sea una acción pequeña o una acción grande debe de ser elevada ustedes se dan cuenta que la comida es muy importante para el cuerpo así que si cocinamos en el recuerdo de baba si comemos en el recuerdo de baba el cuerpo será sostenido y eso va a ser en el recuerdo de baba así es que esta es una acción elevada y cuando sea que cocinemos el día de hoy estaba pensando que solamente cuando es algo especial deberíamos de ofrecer en el corazón debería de haber tales sentimientos que el otorgador el alma suprema y a través de la naturaleza obtenemos esta comida así es que cuando ofrecemos el bo hasta la medida entre más ofrezco el bo con los sentimientos con la babna hasta ese punto que los tres oros están completos y en la mente siempre está este pensamiento baba nos está alimentando y entonces ahí la naturaleza también nosotros le damos buenas vibraciones a la naturaleza y entonces la naturaleza también se vuelve Satobuni y también obtenemos este tipo de comida así es que cada acción en conciencia de alma nosotros tenemos una muy buena oportunidad para poner atención tenemos este conocimiento desde hace mucho tiempo pero tener la conciencia de alma completa y entonces cada pensamiento y cada acción si es elevada debe de haber el sentimiento de servir a los otros ser altruistas así es que no debería de haber ningún tipo de apego hacia eso las madres cuando solían venir al inicio la hermana Manmojini solía decirles nunca piensen en su corazón o en su mente estoy haciendo comida para mis hijos para esto, para el otro no piensen lo estoy haciendo para Baba y esa va a ser la actitud en la comida estoy ofreciéndole el Boga Baba entonces todos van a estar juntos así es que este sentimiento o esta Vapna así es que cada cosa ya sea que sean acciones o cualquier cosa que nosotros hagamos para nutrir a este cuerpo es de la bandara de Baba o de los tesoros de Baba así es que esto es de Baba así es que adentro está este este sentimiento de mío yo y mío así es que esta es la tormenta más grande de Maya porque Maya solamente viene del yo y del mío mis especialidades yo estoy haciendo esto incluso si dices Baba está haciendo que yo haga esto eso es sutil esta es la tarea de Baba así es que Baba me está haciendo instrumento así es que hoy todos nosotros en la Vía Club Paribas los que están haciendo o están escuchando están sorprendidos cómo es que puede suceder cómo es que todos hacen todo y yo les digo hay solo una respuesta Baba lo está haciendo así es que Baba tiene que darle sostenimiento a los hijos así es que es por esto que nuestro intelecto no va afuera aunque nos sentamos en yoga a través del día pero en la noche cuando nos encontramos con la familia entonces nos vemos el uno con el otro compartimos el uno con el otro las historias de la yaya que escuchamos y se siente muy bien ¿verdad? así es que ¿de quién es este plan? es solamente el plan de Baba solamente puede ser plan de Baba y de las almas ancestro Daddy Yankee y los otros también también les gusta estar presentes con nosotros porque los padres solo están felices cuando los hijos están felices así es que poniendo atención así es que ellos le llaman el otorgador el que da la liberación así es que libérense internamente si ven que hay un pensamiento que está viniendo una y otra vez es una atadora sutil y no debe de haber este jalón así es que el estado debería de ser que sea un estado de no pensamiento así es que no tener malos pensamientos y no tenemos malos pensamientos pero vienen pensamientos el día de hoy hay hijos de Baba donde sea que ellos estén y yo tengo estos pensamientos y siempre les doy buenos deseos les doy sentimientos puros pero el pensamiento que viene si nos molesta y te mantiene viniendo entonces algunas veces los pensamientos están para servicio pero si algo en servicio entonces el pensamiento se termina pero el pensamiento viene debido al apego y porque hay atadura en la acción así es que ellos te molestan así es que dentro hacen que uno esté débil internamente así es que es a través del recuerdo de Baba que yo tomo poder yo en este nacimiento final en este tiempo final tenemos que estar libres de todo así es que debería de tener esta experiencia que de 21 nacimientos este es el nacimiento 1 así es que tenemos que tener este estado de liberación en la vida estoy liberada de cada cosa pero también en este tiempo tener esta relación interna y está la felicidad de la de la relación consciente del alma que tenemos entre nosotros así es que cualquier cosa que estemos hablando entre nosotros hablamos del conocimiento y hay felicidad y si estamos cada uno en su propio camino pero también hacemos un esfuerzo en un grupo y Baba dice la liberación y la liberación en la vida es tu derecho de nacimiento así es que este es nuestro nacimiento espiritual divino y definitivamente tenemos que reclamar nuestro derecho y que es esto que mientras hagamos todo seamos libres y cuál debe de ser la experiencia la experiencia de estar liberado en la vida así es que la alabanza de Baba que él es el removedor del pesar y el otorgador de felicidad el liberador y el guía así es que cualquier cosa Baba tú eres el liberador así es que solamente recordamos al liberador y entonces también nosotros nos vamos a liberar y en esta vida vamos a llenarnos a nosotros mismos con una vida tan hermosa que Baba nos ha dado no hay atadura en la vida pero mientras estamos en la vida estamos libres de todas las ataduras de las acciones así es que pensando así tenemos que nosotros nunca deberíamos de tener pensar siempre mantenernos felices Baba dice hijos siempre manténganse felices así es que debemos de tomar estas bendiciones de Baba y tenemos que hacer nuestras vidas felices siempre Om Shanti y y ¡Gracias!